Aquí estoy esperando la lluvia, estamos en temporada lluvia y agradezco, pues ya cargo mi poncho porque a veces hay que moverse y quería seguir con ustedes Estoy muy alegre porque hay muchos suscriptores, hay muchas personas que me preguntan y los temas que yo abordo aquí son los temas que me están consultando Yo realmente no doy clases online, me han preguntado y no las doy Específicamente hay una amiga de Colombia que quiere que yo le dé una clase a sus alumnos Bueno, de eso pudiera ser en un momento dado Cobraría por esa clase, pediría una donación Pero no tengo formaciones online para psicoterapeuta, las mías son presenciales Una pregunta que me han hecho en las relaciones cuando se tiene una pareja que es ajena, que tiene otra pareja Cuando se tienen dos parejas, ¿qué puede suceder? Yo le pido al Espíritu Santo porque es un tema que cuando yo lo planteo a muchas personas no les gusta Porque tenemos un concepto muy viejo, muy antiguo muchas veces que uno es para una sola persona que yo casi me comprometo con alguien y casi que le vendo mi cuerpo en ese momento del matrimonio o esa relación Y posiblemente sea así, ese sería el tercer nivel de enseñanza-aprendizaje para toda la vida Pero a veces no lo es Entonces yo les recomiendo a las personas que cuando llega alguien casado Si tú te enteras y la persona te dice Yo soy comprometido y tú sabes que puedes hacer daño, tú sabes que puedes interferir en una relación Como dice Rosa María, huye, vete, piérdete de esa relación Y eso está bien si tú te enteras de una vez Está bien si tú sabes que te sientes tentado porque quieres que puedes ganarle esa pareja a la otra Y quitarsele y te puedes comportar mejor Es preferible dejarlo ahí en el momento Y entregarle en ese instante que se inicia Que lo conoces, que tienes ese atractivo, esos impulsos milagrosos Padre amado, preguntar qué es lo que yo tengo que perdonar aquí Entregarle esa relación al Espíritu Santo para que de entrada la convierta en una relación santa Únicamente para su propósito Y lo puedes, si se consuma la relación santa, inmediatamente que conoces la situación Que sabes en lo que te puedes meter, está bien hacerlo así Porque quien te lo envíe es el Espíritu Cuando te enteras posteriormente que una persona viene y te corresponde porque no hubo otra manera O así, y hay personas que atraen personas ya comprometidas, ya casadas Bien sea que una mujer esté casada, un hombre casado Esa relación sigue perteneciendo al Espíritu Santo Y si estas personas se encuentran por alguna razón, no es por casualidad Hay un plan, hay un plan de perdón, hay una deuda de perdón Por alguna razón se enfrentan el uno al otro Se conocen, se consiguen Aunque uno de los dos o los dos estén comprometidos en otra relación Yo lo hablo por experiencia porque siempre quise la exclusividad y la exclusividad del ego O sea, yo nunca tuve en mi mente, empezando no quería enamorarme Y pensé que yo no me iba a enamorar porque yo estaba con una persona, con otra y ya Y destino machismo y ya pasó y que importa Pero llegó el momento que alguien me dolió que pelear conmigo Y me enojé y me dio mucho miedo de perder esa persona y dije me enamoré, caí Estaba evitando por todos los medios enamorarme Pero enamorarme simplemente es que había una deuda de perdón Y había que consumar esa relación para que se convirtiera en una relación santa Que es un proceso de inicio, proceso y consumación como dice el curso Pero cuando supe apenas que hubo una tercera persona Yo rompí No tuve la voluntad, el deseo de quedarme A mí no me hacen esto porque a mí, a cuenta de que Y reconozco que me arrepentí muchísimo durante mucho tiempo Porque no tuve la paciencia con el otro Porque no quise, porque no me pareció Y yo vivía en su casa Y me habían atendido muy bien No fui agradecido Son errores que cometí Y después las próximas parejas yo fui condicionando Trataba de no enamorarme Trataba de no involucrarme mucho Ponía muchísimas condiciones Pero definitivamente me volví a enamorar en algún momento Y entre las condiciones que yo le puse a esa otra pareja Fue que no tuviera más pareja En mi caso que soy gay Que no tuviera mujeres, que no tuviera nada Y me pasé una temporada de mi vida, cuatro años Persiguiéndolo, buscándolo Sospechando, en este segundo puede tener una relación con otra persona Aquí me puede joder, como decimos aquí Aquí me puede ser infiel O sea, fue realmente para mí, para mi mente Me iba volviendo loco porque Yo no vine a este mundo a cuidar Como decían en Colombia Una polla o aquí decimos un huevo O sea, pero creí que yo vine de vigilante Que ese compromiso que se asumía de fidelidad Era bajo mi control Es algo que yo tenía que hacer Y entendí con el tiempo que no era fácil Que el cuerpo que es de barrio y agua No me pertenece a mí, le pertenece a la muerte Le pertenece al mundo Pero yo tenía la ilusión Por unas creencias de que lo mío era mío De que la exclusividad Entonces era el juez del otro El juez de lo que debía hacer De cómo debería comportarse Pero a mí no me importaba Si yo tenía relaciones con otra persona Y me tocó después de tanto fracaso Tantos sentimientos Tanto lidiar, superar Como lo he contado en otros videos En otra pareja Ese proceso que me tumbaba con la infidelidad Ese dolor tan fuerte Cuando yo veía a esas parejas conmías Con otra persona Con la preferían a otra Y caía Pero llegó un momento Que recuperé mi soberanía Y dije Esto no tiene poder sobre mí Y no tuvo poder sobre mí Después conocí a Rosa María Gracias a ese pinche tirano Pero Pude lograr Podría lograr Que eso no me doliera Que si en mi cama En mi casa Metían a otra persona Para tener sexo Eso no me matara No me doliera No cayera yo Pude pasar por encima Todo eso Porque todo eso Era la idea del ego Para verme sufrir Para tener razones Para yo Poder Estar separado Todo el tiempo Y solo Con el tiempo Y aprendiendo Y deshaciendo Y reconociendo Que cada persona Que llega a mi vida Tiene Un propósito Yo la prefería Que fuera disponible Llegó Esa tercera persona O esa última persona No era tercera Suponte cinco Pero Yo no puse condiciones Esta vez Y se surgió Yo me imaginé Que era imposible Ya llevamos Diez años y medio Y que bueno Que Sin Pedir nada Sin exigir nada Sin El ego mío Si quiere exigir Quiere poner conciencia Sin condicionar Lo que pida Aquí está O sea Sin comprar A la otra persona No ofrecerle Para que se quede Para que No hace nada O sea Ya estaba como Entrenado A no hacer nada Por mi cuenta Y al año Me dice Yo tengo Otra persona Tengo Una mujer Tengo un hijo Que más o menos Tenía la misma época En que nos conocimos Pero Yo dije Yo estoy de acuerdo O sea Yo hasta cuando Yo evito Que Que el otro sea libre Hasta cuando yo evito Y quiero ponerle Las condiciones a Dios De cómo es que yo voy A salir de este mundo Cómo es que a mí Me corresponde Perdonar Y decidí Y me puso a escoger Tú puedes dejarlo Hasta aquí O seguir Yo voy a seguir Esta vez voy a experimentar Qué pasa Si yo comparto La pareja Por mucho tiempo Pensé Yo soy el otro La otra Pero no Todas las parejas Que tiene mi pareja Es su única pareja Todas las parejas Que yo he tenido Que has tenido Tú son tu única pareja De cada una Vas a tener el máximo Provecho de enseñanza De aprendizaje Del uno del otro Pero el éxito resultó No queriendo decir Que físicamente Se para siempre Porque somos cuerpos mortales Pero el éxito resultó De darle la libertad Al otro De no inmiscuirme De no Condenar De no competir Con otra persona Para quedarme yo con él De no involucrarme Hacer daño O sea Ha sido una relación Absolutamente pasiva Y en paz Con bendiciones Hacia la otra persona No solo una persona Dos Tres Me ha contado Porque ha habido También una amistad Y me cuenta Porque le gusta la aventura Le gusta lo que consigue Sobre todo con mujeres Pero el no haberme metido El no haber criticado El no haber juzgado No es que en un momento dado No me quiera dejar engañar Y sentir algo de celo Pero este no soy yo Espíritu Santo Y el Espíritu Santo me dice Este es perfecto Todo va bien O sea Pasa por alto El error de hermano Yo he contado algunas veces Que de repente Descubro Que me falla En un En un compromiso Porque tiene algo Y me cuesta superarlo No crean que Que no pase Hay que pasar por alto Porque yo también lo hice Entonces A lo que voy yo No es que es bueno No es que es malo Compartir a la pareja No es que es malo Si tú eres Una de las parejas Que tiene tu pareja O tu pareja Tiene varias parejas O tú las tienes varias Cada persona Viene a tu vida Con un propósito Lo importante Es hacer el trabajo Que se tiene que hacer Yo he repetido Constantemente Que con una persona Que tocas el trabajo De perdón Es suficiente Para salir de aquí Que te dediques A una de esos tantos A hacer el perdón Pero si una persona Llega a tu vida Y te enamoras Y te involucras Esa persona Está casada Está comprometida Es porque eso Está en tu familia En tus ancestros Hay algunas decisiones Equivocadas Muchas veces he conseguido Que el hombre Que se enamoró De dos mujeres Condenó al papá Porque también lo hizo Y no estuvo de acuerdo Con aquella otra mujer Que dejaron Por el camino O que se involucró En la familia Y al no haber estado Estado de acuerdo Con lo que entre comillas El papá le hizo a la mamá Entonces repite la historia La mamá siempre quiso Las otras parejas Siempre quieren De una u otra manera Hay situaciones Que la otra persona O una de las personas No puede satisfacer En el momento Porque está involucrada En sus asuntos Y se abre A que eso suceda Aunque sienta los celos Sienta la rabia Algún día Se va a ser responsable Yo quise Yo me acuerdo Que tenía una incomodidad Con mi pareja Y algo Ya yo sabía El tema Que se trataba Y yo decía Es que no me gusta Como me siento No me gusta Porque no me respeto No me gusta Porque me pasa esto Eso es porque Como tiene a otra persona Entonces No me sentí escogido Elegido Tenía muchas razones Para estar muy Muy enojado Muy enojado Y voy al centro De paz Que yo tengo Y Viene mi visualización Y en algún momento Y lo he contado Mi mamá Tuvo muchos celos Con mi papá Porque tuvo una persona Secretaria Que trabaja con él En su emisora Y ella Tuvo algo Con mi papá Y mi mamá Iba a dejar a mi papá Con los muchachos Y se iba a ir Pero hubo Su momento De rabia De ahí decidí yo cosas Pero cuando yo veo A mi mamá Que en la visualización Ya mamá muerta Le dice A esa secretaria Yo quise Yo tu sé Para pasar por esa situación De infidelidad Yo tu sé Para culpar a mi marido Mira Mi energía Eso Todo mi enojo Se fue Entonces Si una persona Está en tu vida Y tiene otra situación De pareja Está trayendo un milagro Para ti La relación Le pertenece al espíritu Y si tu la colocas En mano del Espíritu Santo Él sabrá Hasta cuando va a durar Esa relación Hasta que se consuma el perdón Puede ser que esa situación No sea Para siempre Puede que después De esa situación Venga algo mejor Pero tienes que hacer el trabajo No tienes que separarte Porque sí No tienes por qué Dejar al otro porque sí O porque viene poco O porque son muy pocas Las frecuencias sexual No Te tienes que quedar Hasta que Se haga el trabajo Para el cual esa persona Vino a tu vida Y luego fluirá O puede que se quede aquí Y se vaya del otro lado No implica que apoye La infidelidad Me acuerdo que Rosa María Le preguntó A la voz Que es el matrimonio Y ella le dijo Apoyaos Juntos Trascender Entre los dos La identificación corporal Sin perderse Del gozo corporal Y también le dijo Monogamia Y a veces Y a veces me cuesta Entender la monogamia Pero la monogamia No debería ser algo Sacrificante Debe ser algo Que sucede Pero si tú quisieras Llamar a la persona Y Y te gusta eso Y no lo puedes hacer Porque las tentaciones Son muchas Entonces tienes que hacer Tu trabajo psicoterapéutico Y pedirle al Espíritu Santo Cuál es mi tentación Cuál es mi adición Al sexo Qué Qué es lo que hay en mí Que no me permite Quedarme solo con la pareja En las parejas Suceden muchas cosas Y todo es pasajero Ya no tiene ganas Ya no lo amo Ya no lo quiero Pero todas esas son Todas las cosas del ego Para que tú siempre te separe Para que gane la separación Entonces si una persona Le toca a una Dos personas Tres parejas Y con esa Tiene que hacer su trabajo Lo hace Aunque es con una La práctica Pero el trabajo de perdón El trabajo de perdón Tiene que hacerse Con cada una Porque cada una Viene a su vida Porque hay una deuda Y hay una deuda Con la afiliación Y esa es una gran oportunidad De perdonar Ser selectivo Exclusivamente Para que sea exactamente Como se supone que es Que uno se casó Para siempre Muchas personas Hemos fracasado Muchas personas No nos ha funcionado Como creíamos Que tenía que Que dice la sociedad Muchas personas Se casaron para siempre Con ese matrimonio Y de repente Se enamoraron de otros Y sienten mucha culpa Lo que dice Rosa María Es que la culpa Caemos como moscas Nos atrae Y tenemos que estar atentos Cuando queremos hacer las cosas Por culpa Cuando quieres tener una relación Para sentirte más culpable Si ese fuese el caso Espíritu Santo Hazte cargo de esta relación Que me está haciendo sentir culpable Pero si no hay remedio Te toca Te corresponde Que ese hecho De que te esté ocurriendo De compartir la pareja De que tengas que compartirla Con otra persona Sea en desearlo o no para ti Te está indicando algo Que está pendiente De perdón Y hay la gran oportunidad De que tú trabajes Y veas De dónde viene Ese trío Esa manera De estar así O esa manera De subyugarte A veces yo pongo en duda Un poco Es que por dignidad La dignidad de la mujer La dignidad del hombre ¿Hasta qué punto Queremos con esa dignidad Destruir al otro Condenarlo Seguir culpando a papá Seguir culpando a mamá No puede ser con sacrificio Pero si puedes hacer Todo tu trabajo espiritual Pedir al Espíritu Santo Si le confiesas Lo mal que te puedas sentir Busca y haya en mi memoria Pero ten la certeza Que si te estás vengando A la otra persona Si estás compitiendo Si quieres quitarle al otro Su pareja Por ahí sí vamos Por un mal camino Pero si el camino Por donde vas conduciendo Es el camino del perdón Cesará Lo que tenga que cesar Podrás beneficiarte De haber experimentado Una relación como esa No es mala No es buena Dios nos ama a todos No la condena Pero para nuestra cultura Occidental Es posible Que lo que creamos Que sea una sola pareja Si fuera otra cultura Lo correcto Es tener varias parejas Pero tenemos que trascenderlo Porque Tenemos que vivir Sin culpa Poder tener la relación Que tengamos Pero desde el amor Desde la paz Sin competencia Sin maldecir a nadie Sin retener al otro Por retenerlo Sin mejorar Como dice el curso No hagas nada Para mejorar la relación Ni para empeorarla No tienes que hacer nada Solo dejarte Dejar Dejarte guiar Y que es el espíritu Que lleva tus relaciones Sea como sea No pierdas ninguna oportunidad De hacer tu trabajo De perdón Donde corresponde No tienes que tomar Decisiones por tu cuenta Yo rompo Porque a mí me parece Que como es ajeno Como tiene otra No Hay una oportunidad De perdón Si no No te aconteciera La experiencia De esa manera Gracias a ustedes Hice este video Hablado de una pieza Antigua que tengo Que se llama Un napoleón Se llama una terracota Y me encanta Y tengo un cuadro Detrás de mí Que es de un artista Ganador Del premio nacional De artes Aquí en Venezuela Reinaldo Crespo Ese es el río Moreno Y las ondas del río Gracias a ustedes Por escucharme Gracias a ustedes